Toda una vida, el gobierno de todos. La Organización Mundial de Salud es la principal autora para que nos pueda decir y cómo debemos manejar el tema de salud pública. Nosotros estamos alineados y en ese sentido nuestros compañeros de salud pública hacen un trabajo extraordinario dentro de estos procesos. Entonces, por favor, la cordura, la tranquilidad del caso, tenemos un equipo, estamos trabajando en un tema de barreras, estamos trabajando realmente 24-7 para que la ciudadanía esté tranquila. Vale hacer un llamado a la calma a nuestra población en este sentido, ya que se han despertado alertas infundadas. Por ejemplo, ha habido un consumo masivo de mascarillas, cuando no está indicado por la Organización Mundial de la Salud ni por nuestro Ministerio de Salud Pública, el uso de las mascarillas quirúrgicas en pacientes sanos. Eso más bien está indicado en pacientes que tengan alguna sintomatología respiratoria para evitar la propagación de esos microorganismos en el ambiente. Esa es más bien la normativa. El servicio de emergencias recibió un paciente de 25 años de sexo masculino quien presentaba el cuadro febril y tenía el antecedente de que aproximadamente con fecha 16 de febrero había estado en contacto con unos familiares que procedían desde España. Luego el paciente nos ratificó de que no era el 16, sino era el 10 de febrero cuando tuvo contacto con estos familiares. Uno de esos familiares tenía una sintomatología respiratoria leve de tres días con una tos seca. El familiar del paciente se había automedicado con un jarabe antitusígeno, no refirió cuál era el nombre. La sintomatología pasó, pero el paciente que examinamos aquí en emergencia, este paciente no tenía sintomatología respiratoria, cabe aclarar esa situación. Lo único era el antecedente del contacto por un día con los familiares que procedían de España. La sintomatología del paciente que tratamos el día de ayer aquí en emergencias del Hospital Luis Gabriel Dávila nos daba sintomatología para alta sospecha de dengue clásico. Es un miembro de Fuerzas Armadas. Este señor voluntario se presentó en el hospital el día de ayer con fiebre. En sí el médico le dio la observación necesaria acá en el hospital y posteriormente de su tratamiento acá fue dado por 48 horas en aislamiento domiciliario. Actualmente el soldado se encuentra estable, cuenta con la medicación. En Fuerzas Armadas estamos pendientes de la evolución del tratamiento del voluntario. En sí, él se encuentra en su domicilio. Está estable, está mejorando. Inclusive nosotros como miembros de Fuerzas Armadas estamos dándole la seguridad a él para que mantenga su aislamiento. En sí la provincia creo que debe sentirse tranquila porque como el médico manifestó hace rato, está descartado el coronavirus y posiblemente es un dengue. En este caso, si hay algún antecedente o hay el nexo epidemiológico, el paciente es atendido en una área para poderlo seguir con la evaluación clínica de especialidad para que puedan definirse la manera de que vamos a manejar a nuestro paciente. Nos puede llegar varios tipos de pacientes. En este caso, puede ser un paciente que se pueda manejar hospitalariamente, perdón, en domicilio, hospital o que necesite una área crítica. Para eso, el hospital se ha organizado y está dando los espacios para poder tener el contingente necesario a dar la respuesta ante un caso de coronavirus. Qué importante en infecciones respiratorias, no solo pensando en COVID-19, qué importante el adecuado lavado de manos. Ahora, más que nunca, solicitamos hacerlo con mayor frecuencia, pero un adecuado lavado de manos. Toser, estornudar en el ángulo interior del codo, usar pañuelo desechable, usar papel higiénico y esos desechos, ubicarlos adecuadamente. Eso nos ayuda de sobremanera a prevenir la transmisibilidad de las infecciones respiratorias, no solo pensando en COVID-19. Pedimos, por favor, el apoyo de todos. Toda una vida. El gobierno de todos.